Tena Weisberg condujo recientemente un estudio con niños de preescolar para determinar cómo aprendían más palabras, si a través de libros de fantasía o libros realistas. Los pequeños escuchaban los cuentos y se les examinaba para determinar cuántas palabras retenían de cada género de libros. El resultado es que los niños aprendieron más palabras con escenarios de fantasía, posiblemente porque tenían que usar más su capacidad de razonar. Se llama imaginación cognitiva. Por ejemplo, cuando los dragones o los superhéroes saltan de la página, eso es algo fuera de lo normal, así que los niños tienen que pensar más sobre la escena y eso genera más retención y aprendizaje. Así que, papás, la clave está en la variedad. Lean juntos libros de dragones y superhéroes, al igual que historias más realistas. Introduzcan continuamente un nuevo vocabulario. Los niños disfrutan del reto del aprendizaje y hagan que sus hijos les cuenten la historia en sus propias palabras y con su propia conclusión, usando la fantasía para construir un conocimiento muy real, les informó Rosa Morales.